Prozón Cervic lo mata. Es como esto, algo así. Algo parecido. Más, qué manera salta el chocolatito. ¡No! ¡Me rompe todo ya, bajo! ¡Loooo! Soy un crack. Soy un crack que va a reventar la mierda. Ahí, ahí, paga, 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 paga... ¡Mierda! Sinceramente, cuando yo juego siempre hay muchas explosiones, eso me ha dado cuenta. Si no exploto yo, explotan otros cosas. Siempre... Siempre... Pasa lo mismo. Hay muchas cosas del Far Cry que... Me he dado cuenta de que... Que nunca he visto, como minas, o... Muchas cosas. ¿Eso es bueno o malo? ¿Lo para? Lo para ahí. Eso se llama... Caer con estilo. ¿Qué fue si me voy corriendo? Si ya lo mismo se está acá nomás. Ninguno se la hace a esa. Solamente yo. Papito se la hace. ¡Uah! Salta. Con que me la da con la piedra... Me hacía re cagar. Pero es... Una... Posibilidad de un... Cero como... Bueno... De posibilidad de que me reventara... Era de... Noventa como... Un por ciento que me reventara la panza con la piedra. Bueno, ahora... Vamos para allá. Me encantaría saber si se ponen hasta esas montañas... O es como... Una sombra o... Parte del juego... Ya... Bueno, no sé. Es como ahí que se ve como... Que viste. Vamos a ver. Vamos a ver. No más seguro que esto está hasta el lo... Todo. Yo dije... Esto... Está hasta el culo. Está hasta el culo. Está hasta el lo... Su... No. El otro lado. Volvido. Dale. Baja baja. Casi me... Baja baja. A no sé... Que me meta de nuevo... Y disparé todo... Como... ¿Cómo así? Oh je... Yo se siente... Guay. Alguien más... Alguien más... Alguien más... Alguien más... Ah, 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 ah... Mostrense, cabrones. Maricotas. Te ve Te ve guay Ah mira, a ti también te ve Ah mira, a ti también Hijo de puta Manso de sniper, ¿tienes? Me voy a colar, si no estoy atada a las malo Lul, un gordo que pega ¿Quieren ver algo épico? Lo van a ver, panche Listo Así se resuelve todo Te viene un gordote así Le mete un lanzagranada Chao, por el culo Se revienta el gordo Y se cae Y no estoy más gordo Fácil, rápida, corta Más fácil que eso Quiero saquear Y no puedo A ver, vamos a ir Así no se hace tan largo el video Este era uno de los gordotes Se que va llorando, pobrecito Se que va haciendo una fab Capaz que me diga No te vayas a saquear Pero necesito un moned Para después comprarme un super mega armada ¿Esto qué? Está viendo lo que era Vamos Uy, el gordote debe tener platonga Vamos gordote, se que tiene plata Chapa de intento No tenía una merga el gordo Vamos a ver ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estoy seguro que O entro y no hay nadie O salgo y estoy hasta las bolas O eso Cuando empezó el juego No se puede hacer Eso son Son unas habilidades Capaz que se va a hacer un poquito Largo el video Un poquito bastante Porque siempre pongo un cronómetro O alguna cosa así Para que no se me haga muy largo Pero capaz que se me haga un poquito largo Eso se llama sigilo de la concha la lura Oh, te quiero saquear Ahí está Voy a ver si me puedo Si mi hermano me puede instalar El Crisis 1 Sé que la última visión Está muy guay Las últimas visiones Nunca he podido pasar Ah, esas huevoas Son para activar la alarma Mira usted Mira usted Mira usted Uh, que casi me ve ¿Hay alguien? Ahora que había alguien atrás No, puto Creo que tendría que ir con el cuchillo Porque si con el sniper soy malo Ya me voy con otra cosa Vamos Mamá, que sangrosona Que saltaron los chocolates Ah, esos son los soldados chino Que facheros Madafaka Un madafaka se me quiere escapar y no Ay, que puto Ah, te me querías escapar Traga leche Esperen, esperen Que saque un poquito de los cuerpos Aprovecho un poquito más Quiero grabar hasta la última Parti Nooooo Shit Madafaka Esto va a ser épico Así que Quiero Ya encontré La mejor manera Por si acaso No No, no lo tendría que hacer No lo hagan Muy Mala Idea Bueno, ya saben Que para la próxima Ah ¿Crees el ISO esa pendejada? No hay que hacerlo Sí, tiene razón. No hay que hacerlo, esa pendejada. Porque ocurre eso. Pero sí, y más que te va a reventar con sangre. Hay puras cabezas por acá, puras reliquias. Y eso no me pillacha que haya bombas. Estoy seguro que voy a agarrar esto. Voy a tener que correr como infeliz porque la posición del cuchillo está en el ordenador. Sé que va a reventar toda la mierda. Lo más seguro. Ahí está, el cuchillo. Matan a la bruja. Oh oh, madafaka. Promés. Le dije. Estará seguro que era una bomba. Quiero decir, era una bomba. Encuentro. Hola, mera. Voy a apretar el shift. Paz la mierda. 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 Tengo que salir de aquí. Muy bien, Jason. Corre, Jason. Corre, corre. Qué concha estoy. Por acá. Oh, me perdí. Por qué inteligente. Mierda, algo me dice que no tendría que haber abierto esa puerta. WTF? Sí, sí, sí. ¿Listo? ¿Pero menos? Sí, vamos. Oh, sí. Me sigo. No. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Mierda Bueno Lo mas seguro es que el video va a durar mucho, asi que en algunas partes la voy a poner rápida Porque dura mucho Buenos días, venga Venga joder Venga Los bosques son muy amados y muy muy, chico Pero no se lo vayas, venga Venga Ahí está ¿Crees que el proyecto? No se está en el bar Oh, Jason Keith va a ser muy decepcionado Se ve el que no se ve el ¿Por qué te dice eso? Me dice eso, chico Me gusta, me gusta Me gusta ¿Crees que te encuentro un compass? Excelente, muy bien, la investigación dice, seguí el compas Gracias por tu ayuda En cualquier momento, ahora, puedes manejarme estar en tu casa Keith necesita a mí, ¿verdad? Duos Nos vemos ¿Por qué la brújula hace eso? ¿Qué droga es? Completado Bueno, re fantasmina el otro Bueno, creo que el video lo dejaremos acá con una hermosa vista del mar y del atardecer Oh yeah Pero primero Listo, nos veremos ¿Caerá? No Bueno, nos veremos chicos y chicas Adiós What the fuck ¿Qué coño hice? Bueno, nos vemos Suscríbanse, denle like Y gracias por ver mi video y suscribirse Y antes de todo, creo que acá ya había uno de los malos Ah, mierda, era un civil Bueno, de los errores uno se aprende, dicen algunos Sí Así que... Ya listo, nos vemos Nos vemos Ya listo, ahora Qué bujo What the fuck No vemos No vemos